Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esto lo dijo el sabio Salomón. Existe una gran diferencia entre las consecuencias de estar molesto por algo o de sufrir una catástrofe. Sin embargo, con mucha frecuencia solemos hacer una montaña de un grano de arena. El concepto que tenemos de nosotros mismos, el contexto social y nuestro estado de ánimo condicionan generalmente nuestra objetividad. En el momento en el que decidimos considerar que algo es real, lo establecemos como invariable en nuestro esquema mental. Nuestra objetividad está condicionada a nuestros planteamientos tanto conductuales como morales. Todos sentimos la necesidad irresistible de explorar la realidad que creemos percibir y finalmente la grabamos en nuestra mente como algo que supone una amenaza o no. Pero en ocasiones no somos capaces de ser del todo objetivos. La objetividad la encontramos habitualmente formulada en términos de neutralidad y de imparcialidad. Pero ser objetivos es mucho más que eso. Ser objetivos es saber catalogar y distinguir lo urgente, lo importante y lo trascendente y hacer un uso correcto de todo ello. Para ser objetivo no es necesario abandonar nuestras creencias o preferencias personales, sino asegurarnos de que son correctas y que forman parte de la realidad trascendente de la vida. Es importante saber distinguir entre lo que es una cuestión de vida o muerte y lo que no lo es. Cada vez que sientas una amenaza, cada vez que te enfades, cada vez que no tengas la seguridad de estar interpretando correctamente la realidad, pregúntate si la actitud que estás adoptando es simplemente para manifestar que sientes que te encuentras mal o que en realidad se trata de una verdadera catástrofe. Si consigues hacerte esta pregunta antes de que se desencadene la tormenta emocional, entonces estarás dando pasos de gigante hacia el autocontrol. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.